tutorial cómo validar tu xp original primero que nada abrimos en la carpeta xp todas las instrucciones de cómo validar tu xp original primero que nada vamos a copiar el enlace directamente de la página de macrosoft que es la que nos va a decir si el el windows xp que actualmente tengo que es legal o es pirata mientras nos conectamos a internet a través del enlace que está allí en sus pantallas vamos a verificar qué versión de windows xp actualmente tengo mi equipo fíjense tengo windows xp profesional versión 2002 service pack 3 fíjense que tiene un serial y está registrado a nombre de un cyber ok visto esto haremos la pregunta directamente a la página de macrosoft si nuestro actual windows es original o pirata esperamos un poco porque esto tarda unos cuantos minutos veremos el proceso de validación como allí dice en pantalla esto puede tardar unos minutos tengamos un poco de paciencia es necesario desbloquear la pestaña amarilla que tenemos arriba y le digo instalar control activo seguimos esperando que se haga el proceso de validación ahora me aparece un instalador directamente de macrosoft me está preguntando si eso instalar le digo que sí seguimos esperando y me está diciendo en este momento escriba una cable del producto de windows original y dice la clave de producto usada para activar la copia de windows en su pc no tiene autoridad no tiene autorización de venta ni de uso en este país ni en el área en pocas palabras me está diciendo que mi windows es una copia pirata cierro la página y vamos a activarlo a través del software tan simple como esto aquí verdad donde dice wga cracker lo vamos a iniciar le damos siguiente siguiente y instalamos ese software una vez finaliza le doy finish y lo voy a reiniciar para que pueda guardar los cambios que en este momento ha ejecutado ese programa que se acaba de instalar la función de ese programa es simplemente quitar la validación de windows es decir de que no nos pregunte si el windows es legal o no es legal ahora el siguiente paso es asignarle una llave que a través del otro software nos va a decir de que nos va a generar una licencia que sencillamente a través de la misma página de macrosoft que nos acaba de decir que nuestro windows es pirata ahora nos va a decir que nuestro windows es original esperamos que cargue ahí está cargando si espero un poquito que estabilice el sistema que haga el inicio del escaneo del antivirus para proseguir con la segunda parte del programa la misma carpeta xp la voy a abrir sigo abriendo las instrucciones y automáticamente porque ya yo me conozco ustedes vayan leyendo los pasos a seguir voy a copiar el sediar que necesito para poderlo introducir en el nuevo software ahí lo copié mando derecho a copiar y abro el software que dice validar win period lo ejecuté me abre esta ventana le digo aquí clic en i agregue ahora me voy a la pestaña superior donde dice windows case le voy a decir scan fíjese donde está el botón scan y él comienza a escanear y él me da los datos de mi actual window abajo donde dice enter you xp key es decir introduzca su nueva clave vamos a pegarle a que copiamos hace momento del texto y simplemente le digo modifique esperamos unos segundos veamos como pestañea la pantalla y en este momento se instaló nuestra nueva licencia ahora vámonos nuevamente a la misma página de macrosoft que hace momento me dijo que mi window era pirata aquí la tengo y le volvemos a hacer la pregunta validar ahora esperamos un poco el proceso mientras comienza a validar y fíjese como de manera automática nos dice bienvenido a window la instalación de window en su equipo es original de modo que puede disfrutar de la seguridad conformidad y protección que ofrece desde descargar window liber internet explorer en pocas palabras hemos de tener un window pirata directamente a través de la misma página de macrosoft tenemos un window original espero que le haya gustado este tutorial y que puedan sacarle provecho a este material me despido de ustedes gracias 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 gracias